Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 38 y esta vez Jirai Assassin nos enfrentamos a TCN Bueno, ya saben que iba a ser una guerra intensa, no tanto por... Bueno si, muy intensa porque pues hay muy pocas personas en esta alianza que la dirigen toda y sabemos que iban a morir muy pocas veces Ojo, que ellos venían de una guerra que venían perdiendo, ok, porque creo que ellos perdieron contra DSBG Creo que dieron como 6 bajas o 7, pero pues sabíamos que contra nosotros ellos iban a ir con todo Y pues estábamos jugando ambas alianzas por las 0 bajas, ok Y bueno, me tocaba en la sección 1 bajarme a este Kork y luego a un Spider-Ham, ok Como ustedes pudieron ver, en mi equipo llevé a Fantasma, que ya es un poco común, que vamos a verla durante toda esta temporada lo más seguro Y en el... También tenía la sinergia de Avispa, que me da inbloqueable a mis especiales Y también a Nick Fury, que originalmente Nick Fury era para una pelea que luego les voy a decir Bueno, les voy a enseñar al final Que al final, chavos, terminé nada más llevando de paseo a Nick Fury, ok Bueno, bajamos este Kork sin problema alguno, saben que ustedes nada más tienen que interceptar con golpe débil para que no te hagan daño las cargas de roca Se alargó un poco la pelea, porque sorpresivamente no me esperaba que con una crueldad Bueno, con dos crueldades, combinando el especial 2 Iba a conseguir 3 barras de poder, porque de hecho hasta me potencié medianamente Porque no quería justamente eso, de que tirara un especial 2 y ya consiguiera el especial 3 Y ahora con el chanchito, ahí sí que fue perfecta la pelea Porque como solamente conseguí una crueldad por el especial, no conseguimos 3 barras de poder Y pudimos hacer el ciclo de Fantasma, que es especial 2 Backpack Y bueno, finiquitado el asunto en esa línea 1 La verdad, Fantasma hace inútil prácticamente casi todos los caminos en guerra En esta ocasión me tocaba en la segunda sección el camino de placebo, ok Este camino, los luchadores que se benefician más de estos dos caminos Tanto la sección 1 como la sección 2, son luchadores místicos Pero la verdad, no vas a ver tantos místicos aquí en puestos Porque pues al final, Spider-Man 99 igual está sin banear Entonces se puede utilizar sin problema alguno Y Spider-Man 99 es el counter perfecto para cualquier luchador místico que te pongan acá Y bueno, me tocó bajarme este Dragon Man, como ustedes pudieron ver Misma estrategia, conseguir especial 2 Back to Back Y aquí en esta pelea de Scorpion dije ¿Utilizo a Fantasma o utilizo a Nick Fury? Al final dije, ¿sabes qué? Voy a utilizar a Fantasma porque es más seguro Pude haber utilizado también a Nick Fury Pero dije, nada, vámonos con Fantasma Tengo el potenciador de una barra de poder todavía activo Entonces, pues sí, para 3 minutos son suficientes para hacer Fantasma hasta 5 o 6 peleas Dependiendo de qué tan rápido sea Y bueno, tiramos un especial 2 Dejamos que nos hiciera daño en la autolesión ventajosa Porque no teníamos la sinergia de Hood Y lo bajamos sin problema alguno también a ese Scorpion Cuestión de 2 especiales 2 No tiene gracia ni chiste prácticamente cuando ves peleas de Fantasma Pero es que es lo que hay No hay nada que hacer ante este poder abrumador Y bueno, misma estrategia contra este Hitmonkey Tratando de hacer golpes débiles para que no consiga tanto poder cuando lo golpee con el especial Y tratar de no conseguir esa crueldad extra que a veces se consiga cuando golpeas al enemigo Para que no consiga yo 3 barras de poder Misma estrategia, 2 especiales 2 Finiquitado Y ahora sí, chavos Me tocaba la pelea más importante La que más me preocupaba desde el inicio Cuando estaba yo asignando peleas Dije Bueno, técnicamente Nick Fury podría servir Me estaba mandando con prelucha a Magneto Blanco Pero después de hacer unos cuantos duelos Dije Ok, esta pelea puede complicarse con Nick Fury Y mucho Sobre todo porque Spot Mancha Te pone Roturas Que al final te van revirtiendo la regeneración Etcétera, etcétera Te puedes morir fácilmente con Nick Fury Incluso las dos vidas rápidamente Entonces, ¿cuál fue mi decisión? Al final dije, ¿sabes qué? Voy a hacerlo con Fantasma Ya me he bajado al Spot con Fantasma En la misión mensual del mes pasado Cuando me salen spots en misiones mensuales Y así, uso Fantasma también Solo es cuestión de saber manejar la pelea Y vean nada más ¿Vieron cómo se comportó al inicio esa mancha, chavos? Vean nada más No se comportó de la manera que yo quería Pues dije, ok, no pasa nada Vamos a echarlos para atrás Traté de no golpearlo mucho Conseguí mis dos barras de poder Lo tiré al instante Y, bueno, no conseguimos dos barras de poder Porque nuestro daño no fue tan alto Y bueno, es un subjefe, ¿ok? Aquí corrimos con la pequeña suerte De que no nos contrarrestó con un golpe Cuando lo ataque en defensa No debes de atacarlo en defensa Cuando la mancha está haciendo bloqueo Porque tus golpes pueden fallar Y, pues, va a ir consiguiendo sus cargas de mancha, ¿no? Entonces, eso es lo que se complica Al final tiramos un especial dos Y dije, ok, ya con este especial uno que cargué Se va a morir Y listo Salió muy bien Era la pelea que más me preocupaba De todas mis peleas que tuve, les digo Y, pues, al final, chavos ¡Ah! En mi grupo terminamos con cero bajas En el grupo uno también terminamos con cero bajas Pero, desafortunadamente, en el grupo dos Se cometieron tres errores garrafales Que, de hecho, se pudieron haber evitado, en mi opinión Pero, pues, ni modo Son cosas que suceden A veces en las planeaciones se cometen igual errores Y, pues, ni modo Toca tratar de mejorar ese grupo De hecho, lo más seguro que yo ya Ahora sí que me involucre en el grupo dos Para asignar también en el grupo Porque, pues, si en algo soy muy bueno Es... Tengo una muy buena visión de cómo asignar peleas De qué luchadores utilizar Etcétera, etcétera Porque, pues, eh... Soy un... Un... Un friquicito, ¿no? Que me aprendo las habilidades de los luchadores Y, por lo general, siempre busco un buen counter Para algunas peleas Y, pues, sí Ni modo Vamos a tener que meter mano igual en el grupo dos Que, pues, fue el grupo que nos falló en esta ocasión En una de las guerras más importantes Que teníamos que ganar Pues, ni modo No la pudimos ganar Al final, TCN igual Murieron dos veces Ellos cometieron dos errores De hecho, una baja fue en mi grupo Y la otra baja creo que fue en el grupo uno O grupo dos No recuerdo Creo que fue en el grupo uno Pero, pues, sí Pudimos ganarla, obviamente Pero, pues, ni modo Son cosas que suceden Todos somos humanos Y, pues, ni modo Hay que seguir adelante, chavos Todavía es muy temprano TCN ya perdió una guerra Y nosotros ya perdimos esta guerra contra ellos Nada más va a hacer falta Que GT40 pierda una Pero, pues Ya saben que GT40 Es GT40 A pesar de todo, pues TCN sí son capaces de ganarles Por el simple hecho que Pues ya saben que alianza es Entonces, este Sí Vamos a ver Esto solamente beneficia A GT40 Esto sí Esto solamente beneficia a ellos Ellos deben de estar felices Que sus dos grandes rivales Ya tienen una guerra Una derrota en la temporada Esto les abre paso Para poder conseguir ese primer lugar Ese anhelado primer lugar nuevamente Así que Y a nosotros, bueno Todavía nos falta enfrentarnos a ellos Que ojalá Y podamos vencerlos Derrotarlos cuando Cuando nos enfrentemos ¿No? Y, pues, sí, chavos Al final Bueno Esto ha sido todo por el video Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora sí Yo me despido Nos estaremos viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye Bye